Vamos a ver cómo calculamos una raíz cuadrada con el método ABN. Ya hemos calculado raíces sencillas, ahora vamos a empezar a calcular raíces un poco más complejas. En el ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 121. Como veis, aquí tenemos la escala que ya hemos visto de los cuadrados de las decenas completas y las semidecenas. Esto lo voy a tomar como referencia. Entonces, al calcular la raíz cuadrada de 121, lo que estamos buscando es un número que multiplicado por sí mismo, es decir, es un número que al cuadrado me dé 121. Tomando como referencia esta escala, vemos que 10 al cuadrado es 100 y 15 al cuadrado es 225. Por tanto, el número que yo busco es un número que está comprendido entre 10 y 15. Vamos a tomar 10, porque 15 al cuadrado ya me paso, entonces voy a tomar 10. 10 al cuadrado sería 100. Yo tengo aquí gráficamente representado 10 al cuadrado. 10 al cuadrado ya sabemos que es 10 por 10. Entonces aquí 10 por 10 que es 100. Lo que vamos a hacer es añadir filas y columnas para ver si nos aproximamos a 121. Si yo añado una fila y una columna, ahora ya tengo mi cuadrado, ahora va a ser de 11 por 11, porque 10 y aquí una son 11. 10 y aquí una son 11, pero ¿qué observo? Que vale que aquí, en esta fila, al añadir la columna y la fila, aquí me queda un cuadradito que le tendría también que completar. Por tanto, al añadir esta fila, lo que tengo yo ahora es un cuadrado de 11 por 11. ¿Y cuántos tiene este cuadrado de 11 por 11? Pues 10 por 10 es 100. Aquí tengo 10, serían 110. Aquí tengo otros 10, serían 120. más este cuadradito que he añadido, ya tengo 121, que es el número que tengo aquí en la raíz cuadrada. Por tanto, ¿cuál es el número que estoy buscando? ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 121? La raíz cuadrada de 121 sería 11, porque 11 por 11 me da 121. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar esto y vamos a ver otro ejemplo. Voy a quitar lo que he añadido y empezamos de cero. Vale, ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de 196, por ejemplo, 196. Como antes, tomo como referencia mi escala. 196 es un número que está entre 100 y 225. Por tanto, la raíz cuadrada de 196 va a estar entre 10 y 15, que es el número que al multiplicarlo por sí mismo o elevarlo al cuadrado, me daría los 196. Como antes, vamos a coger otra vez 10 al cuadrado, porque 15 al cuadrado me paso, serían 225 y estoy buscando 196. Vale, por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, que son 100. Ya tengo aquí 100. Ahora se trata, como hemos hecho antes, de ir añadiendo filas y columnas hasta aproximarme o hasta llegar a 196. Vamos a añadir, añado una columna y añado una fila. Vale, como hemos visto antes, al añadir una columna y una fila, también tengo que añadir aquí este cuadradito para que me salga el pico. Vale, entonces, esto hemos dicho antes, que al añadir esta fila, aquí tengo 10 y aquí tengo 10 casillitas. Vale, tengo 100, 10 y 10, 20 y esta 121. No llego a 196. Eso quiere decir que tengo que seguir añadiendo filas y columnas. Añado una fila más. Vale, y añado una columna más. Vale, ahora tengo que añadir y completar estos cuadraditos. Tengo aquí que añadir, tengo aquí, pero también tengo ahora este piquito de aquí para completar todos los cuadraditos. Vale, ¿cuánto tengo ahora en total? Ya llevo dos filas y dos columnas. En estas dos filas tengo 10 y 10, 20 y aquí otros 20, 40. Más 4 de aquí, 44. En total ya tengo 144. Como tengo que llegar a 196, sigo añadiendo. Pues seguimos añadiendo. Añado otra fila y otra columna. ¿Vale? Cada vez que añado filas y columnas, tengo que completar, como veis aquí, los cuadraditos estos. Tengo que completar aquí, añadir estos cuadraditos y aquí añadir estos cuadraditos también para completar y que me salga el cuadrado. Si no, no me sale el cuadrado. ¿Vale? ¿Cuánto llevo ya añadido? Aquí llevo 30 y aquí llevo 30. ¿Vale? En total, 60 más los que llevo aquí, que son 9, 69. Tengo 100, ¿eh? Ahora tengo 160, 69. Y 9, ¿vale? 169. No llego a 196. Por tanto, sigo añadiendo. Añado una fila más y añado una columna más y vuelvo a completar, ¿eh? Las filas y las columnas que me quedan incompletas. Tengo que añadir aquí, aquí, y tengo que añadir las columnas correspondientes, aquí, 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 y aquí. ¿Vale? Bueno, ahora que vamos a contar. Aquí tengo 4 filas, que son 40. Aquí tengo 4 columnas, que son otras 40, 80, 180. ¿Y cuántos cuadraditos he añadido? Pues he añadido 4 por 4, 16. He añadido 16. Por tanto, tengo 80, 16, 96. Más los 100 que tengo aquí, ya tengo los 196. ¿Vale? Por tanto, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 196? Teníamos 10 más 11, 12, 13, 14. ¿Vale? Sería entonces 14. 14 sería la raíz cuadrada de 196. Fijaros en una cosa también. Bien, esto es lo que he añadido. He añadido 4 filas y he añadido 4 columnas. ¿Vale? Si yo hago la rejilla, si yo hago la rejilla, voy a hacer aquí, habíamos empezado multiplicando 10 por 10, ¿vale? 10 por 10. 10 por 10 son 100. Ya teníamos 100 aquí. Luego hemos añadido 4. 4 y 4. 4 y 4, 4 por 10, 40, que son las 40 que tengo aquí. Y 10 por 4, 40, que son las 40 que tengo aquí. Y ahora me queda 4 por 4, 16, que son las 16 que tenía aquí. En total, 196. Por tanto, la raíz cuadrada de 196 sería 14.